Hola Andrés Verde, ¿qué tal? Un saludo para todo el mundo. Bueno, si habéis llegado hasta este vídeo es porque estáis intentando usar la alternativa de TikTok llamada Thriller y no funciona. Simplemente aparece el siguiente error, Thriller se ha detenido, Thriller no responde, Thriller no funciona. Bueno, antes que nada, ¿por qué suele ocurrir este tipo de errores? Bueno, pues antes que nada decirte que este tipo de errores son muy frecuentes en Android y suelen estar vinculados a este tipo de fallas, como por ejemplo que no tenga actualizada la aplicación a la última versión o que por ejemplo tenga problemas con la caché o también incluso puede que sea que tenga problemas con la conexión. Es por ello que a lo largo de este vídeo vamos a ver distintos métodos para intentar solucionar este problema de la manera más fácil y rápida posible. Te recuerdo también que en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace directo hacia mi página web donde te explico paso a paso cómo solucionar este problema. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es coger y antes de que me crucifiquéis, atento, tenéis que reiniciar el móvil. Sí, sé lo que estás pensando, que entras aquí en este vídeo y un tío te dice que reinicies el móvil, pero es que ni te imaginas la cantidad de problemas que se solucionan con un simple reinicio. Además, no perderás más de un minuto. Bueno, si después de haber reiniciado el móvil, el thriller sigue deteniéndose, lo siguiente que tenemos que hacer es entrar en Play Store y entrar justo arriba en las tres líneas horizontales de la izquierda. Luego en mis aplicaciones y juegos y aquí veremos si tenemos alguna actualización de thriller disponible. Es posible que una vez que actualicemos la aplicación, pues se solucionen los problemas de que se detenga la aplicación thriller. Tal y como podéis ver, tengo todas mis aplicaciones actualizadas a la última versión y también thriller. Entonces, me salgo de aquí. Si ya hemos reiniciado el móvil y hemos actualizado thriller a la última versión y aún así sigue deteniéndose, es muy probable que este fallo se deba a problemas con la caché de la aplicación. ¿Qué son los archivos de caché? Bueno, pues los archivos de caché es un sistema de archivos que suelen estar presentes en todas las aplicaciones y programas y sirven para que la aplicación o programa en sí pueda acceder a sus mismos archivos, base de datos, etc. de manera más rápida y eficiente. El único problema es que los archivos de caché con el tiempo se van acumulando y pueden llegar a corromperse. Es por eso que hoy te vamos a enseñar cómo borrar toda la caché de la aplicación thriller. Para ello, tendremos que ir a Ajustes del teléfono. Una vez que estemos dentro de Ajustes, tendremos que buscar algo así que ponga como Aplicaciones. En Xiaomi pone Aplicaciones. Si usáis otra versión de Android o otro teléfono, puede que ponga Aplicaciones y Notificaciones. Entramos. Una vez más, si tienes una versión de otro teléfono que no sea Xiaomi, aquí te aparecerán ya el listado de aplicaciones. Yo, como tengo Xiaomi, tendré que entrar en Administrar Aplicaciones. Entramos dentro y aquí sí ya aparecen todas las aplicaciones. Bueno, pues tengo que buscar la aplicación thriller. Ya la he encontrado. Una vez que la hayamos localizado, entramos dentro. Y veremos una pantalla como esta que se llama Información de la aplicación. Para borrar la caché, tendremos que entrar en Almacenamiento. Una vez más, si tienes un móvil que no sea Xiaomi, es posible que aquí ya te aparezca borrar datos y borrar la caché. ¿Vale? Bueno, en mi caso, como tengo un móvil Xiaomi, tendré que darle a Limpiar Datos. Y aparecerá una ventana como esta. Muy importante. Todo esto lo que va a hacer es dejar la aplicación tal y como la teníamos de fábrica. Es decir, tal y como la teníamos la primera vez que la instalamos en nuestro dispositivo. Es por ello que, para mayor seguridad, lo conveniente es que hagas una copia de seguridad de tus vídeos. Pero casi con total seguridad que tus vídeos van a estar guardados en tu cuenta. ¿Vale? Por lo único que vais a tener que hacer es una vez que se borren todos los datos de la caché. Os volvéis a loguear con vuestra cuenta de usuario y listo. No obstante, nunca está de más guardar vuestros vídeos en vuestro teléfono y hacer una copia de seguridad para no perderlos. Pero vamos, ya os digo que no los vais a perder porque estarán guardados en lo que es la nube de la aplicación vinculada a vuestra cuenta. Bueno, dicho esto, si le damos a borrar todos los datos, aparecerá lo que he dicho, que se va a borrar todo. Base de datos, aplicación, configuración. Esto lo que quiere decir es que vais a dejar la aplicación Thriller tal y como venía de fábrica. Es decir, tal y como venía la aplicación la primera vez que la instalaste en vuestro teléfono. Lo único que tendréis que hacer es coger y volver a loguear. Bueno, pues yo le doy aquí y si os fijáis ahora en datos de usuario pone 246 MB y en caché 163. Si le doy a borrar todos los datos y le dije ok, ahora de repente aparece cero. ¿Por qué? Pues porque he borrado todos los datos y toda la caché de la aplicación. Ahora mismo la aplicación está en blanco, tal y como si la hubiésemos instalado por primera vez. Esto es bueno porque ahora nos permitirá volver a loguearnos sin problemas y solucionar todos los problemas del estilo Thriller se ha detenido, inesperadamente Thriller se detiene, desafortunadamente Thriller se ha detenido, Thriller no funciona, etc. Bueno, pues espero que os haya servido este videotutorial que ha sido muy sencillo. Y nada, espero que os suscribáis al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. ¡Hasta luego!